¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Cuando usted explora la sección de ciencia ficción de una librería, frecuentemente encuentra usted libros cuya temática, cuyo tono, cuyo lenguaje, cuyo desarrollo, realmente no caben en el mundo de la ciencia ficción. Es difícil decidir cuándo una novela es de ciencia ficción o de fantasía, por ejemplo. Por eso generalmente se apilan los dos géneros en la misma sección de muchas bibliotecas y librerías, ciencia ficción y fantasía. Tiene usted el caso, por ejemplo, de la famosa colección Spectrum de la editorial Minotauro, que siempre he considerado muy buena. Los primeros ejemplares los encontré en la década de los setentas y siempre los he disfrutado. Usted encuentra obras que no son exactamente ciencia ficción. Por ejemplo, la mayoría de lo que escribió Ray Bradbury no es ciencia ficción. Es más bien fantasía, aunque Bradbury estaba bien informado en materia científica. Pero incluso una novela como Fahrenheit 451 está en el límite en lo que estrictamente se debería llamar ciencia ficción. Si tiene algunas cuestiones de desarrollo tecnológico, incluso de predicción de cuestiones para el futuro, que encuentra usted en muchas novelas de ciencia ficción, aunque no en todas. Por ejemplo, la aparición de las pantallas gigantes de televisión en la que unos payasos se la pasan gritándole a la gente para sacudirle las neuronas y aflojárselas, eso ya está pasando. Y que la gente deje de leer por gusto, eso también ya está pasando. Pero bueno, muchos de los elementos de las novelas de Bradbury realmente no caen dentro de la ciencia ficción. Esto no significa que sean menos valiosas. Fahrenheit 451 es una de mis novelas más queridas, pues. Está por encima de muchas novelas de ciencia ficción que me gustan. No estoy pretendiendo disminuir su importancia, nada más de buscar en qué parte del espectro de las joyas literarias colocaría yo a Fahrenheit 451. A ver, ¿cuál es su opinión? ¿Que no la ha leído? Léala, por favor. Es crucial para evitar que nuestro mundo moderno se convierta en lo que Bradbury soñó. Alguna vez le reclamaron, oiga, ¿cómo puede pensar usted? ¿Cómo puede predecir usted un futuro tan feo como el de su novela? Y él dijo, no, no, es que escribí la novela no para predecir ese futuro, sino para evitarlo. Bueno, el caso es que hay otras novelas que están en el límite entre la ciencia y la ciencia ficción que también son muy apreciables. Por ejemplo, en 1978 apareció una comedia en la BBC, escrita por un autor, ensayista, humorista y dramaturgo, que ya murió, por cierto, en 2001, murió muy joven, a los 49 años de edad. Este hombre se llamaba Douglas Adams y la novela en inglés se llama, bueno, el programa que apareció, la comedia que apareció en la BBC, que luego se convirtió en un libro, se llama The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. La guía del auto-stop de la galaxia, el auto-stop, es lo que aquí en México llamamos pedir a Benton. No le voy a adelantar mucho lo que dice la novela, es de veras hilarante, o cuando menos eso fue lo que me pasó a mí cuando la empecé a leer. La novela es llena de ironía y de una ironía que parece barata, pero es profunda. Muchas de las observaciones que hace Douglas Adams tienen que ver con la trascendencia, la verdadera trascendencia de las cosas que son importantes para nosotros. Para qué le digo, el hablar de un libro es en cierto modo algo triste. Lo invitamos a leer The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, de preferencia en su original en inglés, si usted no tiene problemas con ese idioma, para que pueda disfrutar del sabor agridulce de esa novela. En esta novela, entre otras cosas, sucede algo extraño que a mí siempre me ha parecido inmensamente divertido, también a otras personas. Una gran civilización construye una supercomputadora gigantesca para responder la pregunta. Y cuando por fin logran construir la computadora, le plantean la pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? Así con mayúsculas. La pregunta es, ¿cuál es el sentido del universo, la vida y todas las cosas? La computadora, que es inteligente desde luego, se pone a pensar un rato y dice, bueno, me va a tomar un tiempo. Es una pregunta complicada. Me va a tomar un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Siete y medio millones de años. Y bueno, pues la computadora empieza a calcular. Los acólitos de la computadora durante siete y medio millones de años la atienden fielmente. Se convierte en una cuestión religiosa para la sociedad, el mantener funcionando esa computadora. Y por fin, después de siete y medio millones de años, la computadora da la respuesta al gran enigma del universo, la vida y todas las cosas. Y la computadora dice, bueno, pues aquí está la respuesta, pero no les va a gustar. Chihuahua, pues ni modo. Díganos cuál es la respuesta. A lo mejor ni la entienden, pero les aseguro que es la respuesta correcta. Bueno, ¿cuál es la respuesta al enigma del universo, la vida y todas las cosas? Y la computadora, de manera grandiosa, dice, bueno, pues la respuesta al enigma del universo, la vida y todas las cosas es exactamente 42. Es una respuesta completamente inesperada, extraña y sobre la cual se desarrolla una buena parte de la narrativa que es divertidísima, pero muy ácida. Pues total que de entonces para acá, para la gente que le gusta este tipo de literatura, el 42 es un número que jocosamente simboliza los secretos del universo. Bueno, hay un secreto climático muy interesante que acaba de ser revelado por investigadores de la Universidad de Nueva Gales del Sur. En el otro hemisferio y muy lejos, ¿dónde queda Nueva Gales del Sur, se acuerda? Bueno, estos investigadores se pusieron a estudiar un evento que aparece mencionado, desde luego, en forma distorsionada en la película El Núcleo. Se supone que el campo magnético de la Tierra desaparece y al desaparecer la Tierra, bueno, en la película no alcanza a desaparecer, pero se supone que si desapareciera el campo magnético de la Tierra, la atmósfera de nuestro planeta rápidamente sería cocinada por el viento que viene del Sol. Del Sol sale un viento muy tenue, pero constante, hecho de átomos hechos pedazos. Recibimos un viento hecho de electrones y protones principalmente. Estas partículas, que se mueven a una velocidad muy considerable, de muchos kilómetros por segundo, normalmente son desviadas por el campo magnético de la Tierra. De no existir ese campo magnético en la fantasía de la película, ese viento actuaría como una especie de lija que quemaría rápidamente la atmósfera terrestre y luego la superficie de nuestro planeta. Desaparecería la vida en la Tierra. Bueno, no está usted para saberlo ni yo para contárselo, pero ya pasó eso. No me refiero a que desaparezca la vida de la Tierra, sino a que desaparezca el campo magnético. De hecho, ha pasado miles de veces a lo largo de la historia de la Tierra. Hay evidencia clara, en las rocas que forman el fondo del mar, por ejemplo, de que el campo magnético de la Tierra ha ido cambiando de intensidad. La orientación del eje magnético de la Tierra ha ido cambiando con frecuencia y ha habido momentos en los que el campo magnético se invierte. Lo que antes era el polo norte, ahora se vuelve el polo surmagnético. Se cree que durante ese intervalo, durante un tiempo relativamente breve, el campo magnético desaparece por completo y luego vuelve a aparecer, pero orientado de manera diferente. Esto lo sabemos, por ejemplo, estudiando las rocas del fondo del mar. Las planchas de roca que forman al fondo del mar se están formando continuamente en lo que se llama la cordillera meso-oceánica. En este punto, en los mapas ve usted una grieta enorme en el fondo del mar, está apareciendo nuevo terreno continuamente. Las planchas de roca se están separando. La roca fundida que sale del interior de la Tierra se endurece inmediatamente. En esta roca fundida hay una cantidad importante de hierro, entre otras cosas. Y este hierro, cuando se empieza a endurecer la roca, de esta forma, pequeñas agujas que actúan como pequeñas brújulas. Las agujas se orientan en la dirección del campo magnético terrestre. Si usted ve qué tan coherentes se ven estas agujas, si todas apuntan exactamente en la misma dirección o hay un poquito de desorden en ellas, usted puede estimar la intensidad del campo magnético terrestre. Como usted sabe a qué velocidad general se están separando las planchas de roca del fondo del mar, usted puede saber cuál es la edad, y además se puede calcular con otras técnicas de manera directa, puede conocer la época en la que el campo magnético terrestre estaba apuntando en una dirección o en otra, cuando la intensidad era grande o baja. Gracias a esto se ha hecho posible hacer un mapa bastante detallado de los cambios en la posición e intensidad del campo magnético terrestre en los últimos 100 millones de años, más o menos. En la actualidad, por ejemplo, ya podemos llevar un rastreo muy preciso de la forma en la que se mueve el campo magnético terrestre. Cada año el polo magnético de la Tierra se mueve, a veces en varios kilómetros. Esto obliga a recalibrar los sistemas de navegación que utilicen brújulas. Es por eso que normalmente para navegar en aviones, por ejemplo, se prefieren utilizar sistemas giroscópicos que utilizan algo parecido a tornos. Una pieza de metal que gira rápidamente, estas piezas de metal tienden a mantener su orientación en el espacio. Usted les pone un indicador, lo orienta hacia el polo norte geográfico y echa a andar el dispositivo. Mientras esté andando el sistema giroscópico, la aguja de esta brújula giroscópica siempre apuntará al norte real. Si usted compara la aguja indicadora de una brújula giroscópica y de una brújula magnética, va a encontrar diferencias. Hay algunos lugares de la Tierra en donde ambas coinciden, pero muchos lugares de la Tierra no. Además, le digo, la posición del polo norte magnético está cambiando semana a semana. Hemos podido ya llevar un rastreo preciso del movimiento del campo magnético de la Tierra y la forma en la que va variando el campo magnético de la Tierra, la orientación del eje magnético, por ejemplo, sí se corresponde con la evidencia de las rocas. Sí es un fenómeno real. Bueno, el último cambio importante de inversión de los polos de la Tierra sucedió en época prehistórica, pero ya existía nuestra especie. De hecho, nuestra especie ha vivido a través de cuando menos dos o tres, quizá más, de estas inversiones del campo magnético de la Tierra. La última vez ocurrió hace, se sabe, con base en la evidencia de las rocas, que había ocurrido hace entre 41 y 42 mil años en el pasado. Cuando tiene usted una inversión del eje terrestre, lo primero que ocurre es que los polos norte y sur magnéticos empiezan a acercarse mucho al Ecuador, se alejan mucho de su lugar normal cerca de los polos, de los polos geográficos. Es por esto que los geólogos que estudian la historia del magnetismo terrestre, los expertos en paleomagnetismo, le llaman excursiones a estos eventos, cuando los polos magnéticos se alejan de los polos geográficos y se acercan al Ecuador. Bueno, la última excursión en este contexto es la excursión de las Champs, L-A-S-C-H-A-M-P-S. Tiene que ver con el lugar en donde se encontró evidencia por primera vez de esto, la excursión de las Champs. No se sabía exactamente cuándo había ocurrido, entre 41 y 42 mil años en el pasado, ni se sabía qué impacto había tenido esto en el ecosistema global. Bueno, este grupo de investigadores se puso a estudiar unos fósiles de unos árboles que se encuentran en Nueva Zelanda, los árboles de Kauri, con K-A-U-R-I. Algunos de estos árboles han sido preservados con gran detalle en sedimentos de más de 40 mil años. Estos árboles pueden dar una fecha muy precisa para la fecha de inversión de los polos magnéticos. Al acercarse la inversión, la intensidad del campo magnético disminuye. Eso hace que las partículas cargadas que vienen del Sol, los fragmentos de átomo que llegan en forma de un viento muy tenue hasta la Tierra, lleguen con más frecuencia a la atmósfera de nuestro planeta. El campo magnético ya no puede desviarlas. Cuando estas partículas chocan contra átomos de nitrógeno y de carbono en nuestra atmósfera, producen cambios en esos átomos. Aparece el famoso carbono 14, una forma radioactiva de carbono. Esos átomos de carbono son creados por la interacción de moléculas de nitrógeno, me parece, en la atmósfera terrestre contra partículas de alta energía que pueden venir del Sol o de cualquier otra fuente en nuestra galaxia. Recibimos pedazos de átomo de todas partes de la galaxia. A esa granizada cósmica de pedazos de átomo que vienen de fuera de la Tierra le llamamos colectivamente rayos cósmicos. Bueno, si se reduce la intensidad del campo magnético de la Tierra llegan más rayos cósmicos y más viento solar y eso produce un aumento en la cantidad de carbono 14. Ese carbono 14 se convierte en bióxido de carbono con carbono 14, bióxido de carbono radioactivo que es absorbido por las plantas e incorporado en la madera. Y usted puede encontrar las huellas de ese carbono 14 en los anillos de crecimiento de los árboles. Si usted ve un aumento en la concentración de carbono 14 en los anillos de crecimiento de los árboles es porque hubo algo que permitió la creación de más carbono 14. y ese algo pues es una reducción en la intensidad del campo magnético de la Tierra. Se ponen a estudiar los árboles de Cauri y encuentran una fecha muy precisa hace 42 mil años en la que efectivamente hubo un pico muy fuerte de corta duración en la producción de carbono 14 casi con seguridad del momento en el que se invirtieron los polos de la Tierra. Bueno, los investigadores empezaron a estudiar fenómenos que pudieran haber ocurrido por esas fechas en el ecosistema terrestre e incluso en el desarrollo de nuestra especie y encontraron varias coincidencias. Por ejemplo, encontraron que la megafauna de Australia y de Tasmania desapareció casi por completo hace 42 mil años. La megafauna es la colección de animales mamíferos principalmente de tamaño apreciable es decir, más o menos del tamaño de un perro mediano para arriba. Durante una buena parte de los últimos millón de años la Tierra ha tenido una megafauna muy importante. En México, por ejemplo, había mastodón, había mamut camellos, caballos, rinocerontes, lanudos y un montón de bichos más. Es muy difícil escarbar en el Valle de México sin toparse con dientes de caballo, dientes de mamut o algo. Ya ve lo que pasó con el nuevo aeropuerto, el aeropuerto Felipe Ángeles. Se han encontrado cantidades importantes de fósiles de mamut. Por cierto, acabo de regalar el tepacho y acabo de tirar, bueno, casi de tirar uno de mis fósiles que a uno no le pasó nada. Bueno, regresando al tema. La megafauna en estos dos lugares casi desapareció por completo. Hay evidencia que sugiere que la megafauna de otros lugares del mundo también, exactamente en esas fechas, experimentó una reducción muy importante. Podría ser como consecuencia de esto. Desaparece el campo magnético de la Tierra, viene esta granizada cósmica de viento solar que normalmente es desviado por el campo magnético de la Tierra y entre otras cosas las partículas los fragmentos de átomo que vienen en el viento solar golpean contra las moléculas de ozono, son tres átomos de oxígeno pegados, es una molécula muy frágil y estas moléculas se rompen. El ozono genera un escudo que detiene a casi toda la luz ultravioleta proveniente del sol. Esa luz ultravioleta de otra manera puede producir quemaduras graves, cáncer, puede destruir vegetales que sirven de alimento a animales. La luz ultravioleta no filtrada puede producir una catástrofe ambiental importante. De eso nos advirtieron los investigadores, entre ellos de manera muy destacada el doctor Mario Molina hace algunas décadas y eso nos permitió tomar las acciones apropiadas para evitar la producción de las sustancias que estaban destruyendo la capa de ozono. Bueno, es probable que la capa de ozono haya desaparecido casi por completo por esas fechas. Eso habría matado directamente a muchos animales y a otros los habría matado indirectamente de hambre. ¿Qué más encontraron estos investigadores? Bueno, pues que hace casi exactamente, probablemente exactamente en la misma fecha se desarrollaron a gran escala los primeros ejemplos de arte en las cavernas. Es muy probable si esta idea es correcta que nuestros ancestros empezaron a sentir quemaduras de sol cada vez más graves cuando estaban mucho tiempo afuera de las cuevas. Eso habría cambiado sus hábitos, habrían empezado a cazar temprano por la mañana o muy tarde por la tarde. Durante el día se habrían refugiado en las cuevas y se habrían quedado mucho tiempo allí y pues en aquella época no había el teletrabajo. Lo único que tenían enfrente era una pared de piedra y a lo mejor algún polvito que tenía colores y probablemente por eso empezaron a pintar cavernas de manera sistemática y a gran escala. Porque coincide casi exactamente, hasta donde podemos decirlo coincide exactamente con esta fecha. Y hay muchos otros factores más. Es muy probable además que la atmósfera haya tenido un aspecto espectacular en esta temporada. Al desaparecer casi por completo el campo magnético de la Tierra, las partículas del viento solar que normalmente sólo chocan contra la atmósfera en los polos magnéticos chocarían contra todos los rincones de la atmósfera. Eso significa que los átomos de la atmósfera golpeados por ese viento que viene del Sol emitirían luz no nada más cerca de los polos magnéticos sino en toda la atmósfera. Es decir, que durante las noches vería usted auroras como las auroras boreales o australes pero en todo el cielo. Además, la presencia de átomos sacudidos, de átomos que han perdido o ganado electrones por el impacto de este viento solar facilitaría la formación de tormentas muy intensas. Entonces, había tormentas especialmente brutales y el cielo brillaba. Debe haberles parecido como el fin del mundo. Eso también probablemente los inspiró a hacer sus dibujitos en el interior de las cavernas. No lo sabemos. La cosa es que las fechas coinciden. Hay un detallito más que probablemente no es muy importante pero por esas fechas se comenzó a utilizar el rojo ocre es un producto natural de color rojo desde luego que además de que sirvió para hacer muchos dibujos en las cuevas resulta que el rojo ocre es un excelente protector natural de la piel contra la luz ultravioleta. No es tan bueno como las cremas pero es bueno. Probablemente nuestros ancestros descubrieron eso por esas fechas que al echarse el lodo de ciertas fuentes lodo rojo el impacto de la luz solar era mucho menos intenso. Es pura especulación pero las fechas coinciden. Entonces la respuesta a un montón de enigmas de nuestro pasado todas apuntan al número 42 como en la novela de Douglas Adams. Es por esto que a este evento de inversión del campo magnético de la Tierra los investigadores que hicieron este trabajo ahora le llaman el evento Adams o el evento geomagnético transicional de Adams. Busque la novela diviértase y póngase a pensar en cómo los eventos en la atmósfera terrestre y en los mismos cielos pueden llegar a conformar no solamente nuestra evolución física sino también nuestra evolución intelectual. Conviene tenerlo en mente ahora que nos vamos a hacer uno con los cielos. Vamos a empezar la colonización del sistema solar. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre Twitter Enrique Guión Bajo Ganem Facebook Enrique Ganem Sitio Oficial Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique Ganem y en Paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente en El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.